Hoy va, ya agarraste un perrito, eso, vamos, eso me gusta, eso, voy a abrir bien los piecitos, llegamos a ponerlos en la granja, ahora venimos por otro, eso, que animal hay ahora, que animal es, vamos a ver, que animal, cual vas a encontrar, cual vas a escoger, cual, 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 y ese está atrapado ahí, ese es el gato Lucas, vamos a sacar el gato Lucas, está de cabeza, ahí está, ahí está el gato Lucas, que otro animal vas a sacar, o ese vas a llevar, el gato Lucas, vaya, llévalo para allá, llévalo a la granja, al gato, a que esté encima de los animales.